No hay indicios de que crimen organizado aliente incendios forestales. Garantizado pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año. Se desechan hasta 18 millones de cubrebocas a la semana en Michoacán. Y en los deportes, reportará plantel del Atlético Morelia el próximo domingo. Al COVID-19, el coronavirus en Michoacán, casos positivos reportados anoche por la Secretaría de Salud dan cuenta de 151 nuevos reportes y 16 nuevas defunciones. En total, en Michoacán, se tienen al día de hoy 6,835 casos y 536 defunciones. Estamos a la espera del nuevo reporte que ya no debe de tardar por parte de la Secretaría de Salud. A nivel nacional, son 275,003 casos y 32,796 decesos. Los municipios que ayer tuvieron casos positivos y que tienen mayor incidencia del 1 al 5 son Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Mújica y Huetano. Lázaro Cárdenas, 2,237. Morelia, 809. Uruapan, 655. Mújica, 3,16. Y Huetano, 412. Vámonos a cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las guarderías. El IMSS dijo que hoy estarían abiertas sus guarderías. Pues sí, pero el servicio al público hasta el día 20. El Instituto Mexicano del Seguro Social no reabrirá este juez de las 42 guarderías, con que cuenta en Michoacán, como lo había anunciado y asegurado apenas en días pasados. La dependencia refirió que este 9 de julio ya se tendrá el servicio de vuelta con las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los infantes, pero este miércoles informó que ya no sería así. En tanto, se aclaró que la apertura será hasta el próximo 20 de julio, fecha para la que esperan tener un avance considerable en la limpieza de los centros de atención para garantizar la seguridad de los infantes. El Instituto indicó que esto se avaló con el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en atención al color del semáforo epidemiológico nacional, para evitar contagios en las guarderías o entre los padres de familia. Con información de Onel Morales, Agencia Cuadratin. Autoridades alertan sobre la gran cantidad de desechos de cubrebocas que existen en todas partes. En Michoacán se estima que se arrojan a la basura a la semana. De 14 a 18 millones de cubrebocas se desechan a la semana en Michoacán, residuos que a mediano plazo causarán un problema mayor al que se intenta prevenir, aseguró la diputada Mayela Salas, con base en un estudio que realizó la revista Forbes México. Refirió que ese estudio reveló que un cubrebocas tiene un peso de 30 a 150 gramos, dependiendo del modelo y las capas que incluya. Y se estima que por cada mexicano que elabora 5 días a la semana estará desechando, en promedio, más de un kilo de cubrebocas cada dos semanas. Si utiliza uno o dos cubrebocas al día. En Michoacán, la población de 15 y más años disponible para producir bienes y servicios representa el 60.08% del total de la población, que es de 4.584.471, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y son quienes deben utilizar cubrebocas y algunos guantes de látex. Por lo que si cada uno utiliza de 7 a 12 cubrebocas a la semana, se estarían utilizando alrededor de 14 a 18 millones en una sola semana. Por ello, indicó la legisladora que se debe implementar campañas y concientizar a la población en el adecuado uso y disposición final de los artículos que ahora son de primera necesidad y de uso obligatorio dentro de la nueva convivencia. Ya que al no tener un manejo correcto, no solo ponen en peligro los ecosistemas, sino que además pueden convertirse en un foco de enfermedades y ser uno de los principales propagadores del COVID-19. En consecuencia, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos a realizar campañas de concientización del uso y disposición final de los cubrebocas y guantes de látex, utilizados para la prevención del contagio de COVID-19, el cual fue aprobado por el Pleno de la 74 Legislatura. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. El secretario del Medio Ambiente, Ricardo Luna, dijo que no existen indicios que permitan establecer que detrás del cambio de uso de suelo o quema de cerros exista el crimen organizado, esto que busquen cambiarlo para sembrar o producir aguacate. No hay indicios del que el crimen organizado sea el responsable de los indicios forestales provocados, tratando de buscar el cambio de uso de suelo para dar paso a la instalación de huertas de aguacate. Así lo manifestó el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. Ricardo Luna, quien también señaló que durante los operativos no se han registrado presiones de la delincuencia contra el personal de la institución. En el marco de la conferencia de prensa donde se dio a conocer el corte de los incendios forestales en Michoacán, el titular de la CEMADEC explicó que existir casos son las áreas de procuración de justicia y seguridad pública. Ricardo Luna manifestó que la mayoría de los operativos es llevada con apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional. Para ello reconoció que la mayoría de los incendios forestales son provocados para generar el cambio de estos suelos y sembrar aguacate, pero indicó que este gobierno no cederá a modificar el estatus de la tierra. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin. Y aunque todavía faltan cinco meses, el secretario de Finanzas dice todos tranquilos que la administración estatal sí tiene lana para pagar en su momento las prestaciones de fin de año, tales como Aguinaldo. Pese al adverso panorama en materia económica, el gobierno logrará cubrir los compromisos de fin de año y pagar aguinaldos y prestaciones decembrinas a unos 120.000 trabajadores que elaboran en la administración pública estatal. Así lo aseguró el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, quien aseguró que para cubrir ese compromiso se requieren de unos 800 millones de pesos. En conferencia de prensa, el tesorero manifestó que el gobernador Silvano Urioles ya había anticipado el escenario de crisis nacional por la propagación de la pandemia de COVID-19. De ahí que ordenó a todas las áreas de gobierno hacer cautos en el gasto público. El funcionario estatal comentó que también es posible que en los próximos días el gobierno federal haga uso del fondo de estabilización que fue creado para hacer frente a las contingencias que derivan de la caída en la recaudación y que es construido con recursos aportados por todos los estados. Dichos recursos, dijo, serán usados para pasivos que tiene el gobierno, que fueron usados para hacer frente a la pandemia. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. El Congreso del Estado rechazó la iniciativa, una iniciativa que se había presentado en el sentido de dar descuento en el pago de predial a todos los adultos. Esta fue desechada por considerar que podría afectar las finanzas municipales. Los descuentos a los adultos mayores en el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento seguirán siendo a discreción de los ayuntamientos porque los diputados de la 74 legislatura declararon improcedente la universalidad de ese apoyo que propuso el diputado Alfredo Ramírez. Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública que preside Arturo Hernández presentaron un dictamen en el que establecieron que se causaría un daño a la hacienda en los municipios, toda vez que la recaudación local disminuiría, lo cual pudiera traducirse en una afectación para los mismos ciudadanos, ya que se dejarían de realizar obras y actividades con los recursos que se recaudan, aunque reconocieron que ese apoyo ya se otorga, pero de manera selectiva. El diputado de Morena defendió su iniciativa argumentando que si bien la ley ya establece apoyos para los adultos mayores, hay discriminación porque solo son para veteranos de la revolución, personas incapacitadas físicamente para trabajar y jubilados y pensionados cuando solo dos de días tienen pensión o jubilación. Explicó que el estímulo fiscal es por la condición de adulto mayor y algunos pueden no necesitarlo, pero en todo caso el subsidio solo aplicaría en una vivienda, no en dos o tres que alguien puede tener. Pero no convenció a los legisladores ya que 17 votaron a favor del dictamen y solo nueve en contra, por lo que fue aprobado como improcedente. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Avanza el proceso de homologación de trabajadores del sector salud en Michoacán. El líder de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, Javier Maldonado, informó que alrededor de 400 nuevos médicos y enfermeros ya fueron homologados por la Secretaría de Salud y ya realizarán su primer cobro correspondiente a la primera quincena de julio. Lo mismo harán 200 trabajadores más de los denominados administrativos, que tras casi 10 años de servir a la institución, ahora son reconocidos con la homologación. Compañeros, agradecer al propio gobernador que el anuncio que se hizo en mayo del incremento salarial hasta hoy se ha cumplido. En la quincena esta, en la 13 que se va a cobrar, serán cerca de 400 nuevos médicos y enfermeras que se les va también a homologar sueldo y prestaciones de seguridad social. Había un pequeño grupo que no fue absorbido como se anunció, pero ya en la quincena esta ya están en el sistema. ¿Con 400 más? Más en la quincena esta que van a ser homologados y van a ser con el derecho a la seguridad social. ¿De qué ramas? También médicos y enfermeras en su gran mayoría. ¿De honorarios? De honorarios. Antes de que concluya el presente año, la Secretaría de Salud deberá homologar a 600 trabajadores más, como parte del proceso de regularización en el sector salud. Un grupo de compañeros conocidos como administrativos, que así se les contrató en gobiernos anteriores, pero que en el caminar de 8 o 10 años ya son enfermeras o ya son médicos o son dentistas, también en la quincena 14, en la última de julio, van a dejar de ser administrativos y se les va a pasar al área médica y paramédica homologados con seguridad social. ¿Cuántos? Más o menos unos 200 o lo menor, pero se viene haciendo lo que decía en su momento la doctora Diana Carpio, una reingeniería al interior y esto hay que reconocerlo y agradecerle a ella y al señor gobernador. Creo que era este momento de reconocer a los trabajadores de salud. ¿Cuántas administrativas quedaría si…? Como 600 más, menos quedaría. ¿Y sigue la gestión para aquellos también que a Colombia…? Hay el compromiso que en este año queden todos homologados, después ya seguirían ellos. Puede ser en agosto o septiembre. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. La nueva dirigencia PRIista sostuvo una reunión virtual con sus comités municipales. El presidente provisional del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, Jesús Hernández Peña, sostuvo una reunión digital con un grupo de comités municipales del Triculor. Con un primer saludo y acercamiento de manera conjunta con la Secretaría General, Rocio, Luquín, Valdés, abordaron temáticas diversas de interés para el partido y la militancia. Entre los asuntos más importantes destacaron el relacionado con darle seguimiento al proceso electoral. Jesús Hernández Peña los llamó a regresar a las bases y tener un reencuentro con la sociedad a la que se debe el partido. Señaló que en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, se activarán las giras y reuniones personales de trabajo. De esta cosa que en el PRI todos somos indispensables y que viene a conformar una gran unidad. En la ciudad de Morelia detienen a un sujeto que trasladaba droga, portaba droga. En recorrido de vigilancia, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de una sustancia con las características propias de la metanfetamina. En esta ciudad, la acción operativa se registró sobre la calle General Gregorio Méndez, en la colonia San Pascual, lugar donde personal de la Policía Michoacán efectuó el aseguramiento de José R., quien circulaba a bordo de un vehículo marca Nissan. Al realizar una inspección al indicado, le fueron encontrados, entre sus pertenencias, aproximadamente 59 gramos de la citada droga, razón por la cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes en efecto de resolver su situación jurídica. La SSP exhorta a la sociedad a denunciar en línea de emergencias 9-11 cualquier acto que atente contra el bienestar de las y los michoacanos. Agencia Cuadratín La tormenta tropical Cristina intensifica su recorrido. Para este jueves se pronostica que Cristina C. intensifique a huracán categoría 1 al sur de la península de Baja California y que ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país y en Baja California Sur, además de rachas de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima. En otro punto, la onda tropical número 14 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, donde producirá potencial de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas de acuerdo al reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias puntuales y muy fuertes en el norte, puntuales fuertes sobre el noreste, con algunos chubascos en el centro del país, incluyendo al Valle de México, todas con descargas eléctricas. Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California Sur y Sonora. Agencia Cuadratín A continuación, Axel Sierra en la información deportiva. Gracias Enrique, muy buenas noches, saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio que nos siguen a través de las redes sociales de Cuadratín, Michoacán. Mi nombre es Axel Sierra y les presento la información de los deportes. Tenemos una nota exclusiva, bueno bastantes notas exclusivas. Entrevistamos hace unos momentos al director técnico Ricardo Baliño, quien se hará cargo del Atlético Morelia en la nueva aventura del proyecto futbolístico aquí en la capital michoacana, pero en la liga de expansión y nos platicó acerca de cuándo van a reportar aquí en la capital michoacana y será el próximo domingo para iniciar las pruebas de detección de COVID-19. Vamos al audio. En relación a los plazos, nosotros nos vamos adaptando a lo que nos va diciendo la federación. Ahorita estamos, en este momento estamos haciendo la fase 1, estamos entrenando con el plantel y a Zoom, cada uno desde sus casas. El día domingo nos juntamos en Morelia, se rejunta todo el plantel para hacer todas las pruebas de COVID y empezar el día miércoles con la fase 2, que es el entrenamiento en cancha, dividido en jugadores entre grupos de 6, 5 o 6 jugadores en dos turnos. Así que, bien, bien, la verdad que muy contento, planificando, cerrando algunos detalles que tenemos ahí, partidos amistosos y todo lo que refiere a la planificación, pero bien, bien, vamos avanzando bien, así que contento. Y bueno, ya escuchamos las palabras del entrenador de origen argentino, también nos dijo cómo va a estar conformado el plantel y qué novedades podría tener este, además de que están en pláticas con cuatro jugadores del ex equipo Monarcas Morelia, del extinto, mejor vamos a llamarlo así. Así que todavía puede haber sorpresas en el armado del equipo. Vamos a escucharlo. El plantel va a estar entre 23 y 24 futbolistas, debido a que vamos a tener una sola competencia. Vamos a jugar solamente la liga, porque no va a haber copa, entonces tampoco es bueno tener un plantel tan numeroso, porque la calidad del trabajo en el día a día, en la semana, a veces con planteles numerosos se tiene que diversificar. Tenemos conformado el 65-70% del plantel de Zacatepec, el promedio de jugadores eran unos 6 jugadores, 7 según la circunstancia, y el resto se va conformando con jugadores jóvenes, que es lo que pide el reglamento, y jugadores que nosotros conocemos, que ya conocen la divisional, que han sido probados, que han tenido muy buen rendimiento en otros equipos. Entonces, debido a ese conocimiento que tenemos, fuimos armando la plantilla según las posiciones que necesitamos. ¿Qué esperamos ver en la plantilla? Por ejemplo, se ha hablado de algunos jugadores que puedan incorporar de lo que eran Monarcas Morelia. ¿Hay algún dato sobre esto? Sí, estamos en plática, pero a ver, sería muy imprudente de mi parte decirte, hoy, donde todavía no están firmados los contratos, hay detalles que ajustar, entonces, les pediría un poquito de paciencia, no por querer ocultar ni nada, sino por una cuestión de pasos legales, digamos, de ir cerrando todos los aspectos para no tener problemas, ¿no? Ok. ¿Y de michoacanos abrían el equipo? ¿Jugadores michoacanos? Sí, sí. Hemos hecho un scouting de jugadores, sobre todo en las categorías 97, 98, 99, 2000. Realmente hemos visto buenos jugadores, hemos platicado ya con tres jugadores, los cuales es muy posible que estén dentro de la plantilla, y vamos a seguir viendo otros cuatro jugadores más, que queremos ver en qué estado, en qué forma se encuentran para tomar una decisión. Y pues bueno, ya escuchamos cuántos jugadores va a tener este plantel, ante la ausencia de la Copa MX, pues solo van a disputar el primer torneo del ciclo futbolístico 2020-2021 de la Liga de Expansión MX, y comentarles, la plantilla será joven, son alrededor de 15 jóvenes menores de 23 años quienes estarán en este plantel, además de ocho jugadores mayores, entre estos ocho se van a encontrar tres de origen extranjero. Vamos a las palabras de Ricardo Balinho. A ver, el reglamento dice que puede haber solamente ocho mayores. Dentro de los ocho mayores puede haber solamente tres extranjeros, que ocupan plaza de mayor, ¿se entiende? Usted trae un extranjero de 19 años, le ocupa un mayor, es lo mismo que si tuviese 30. Entonces, debemos apegarnos al reglamento. Y yo le estoy contando que vamos a tener un plantel de 23, 24, y solamente puede haber ocho mayores, vamos a estar hablando de un promedio de 15 futbolistas menores de 23 años, y el resto mayores. En eso, en esas trabas que nos va poniendo la liga, es la conformación del plantel. Y bueno, la pretemporada. Otro asunto también importantísimo en lo que es el armado de este equipo. Van a iniciar el próximo domingo, ya lo escuchamos, con las pruebas de COVID. Posteriormente van a entregar los resultados de estas pruebas, y ya sería el próximo miércoles cuando la plantilla pueda entrenar en la cancha del Estadio Morelos, o sea, en la cancha alterna, una de las dos, pero ya van a estar en las instalaciones del Coloso del Quinceo, para iniciar pretemporada, en donde van a afrontar tres partidos amistosos contra equipos de la misma división. Todos los trabajos van a ser dentro de Morelia, debido a que también Atlético tiene unas instalaciones de lujo, la verdad, tiene unas instalaciones de primera división, entonces vamos a utilizar esas instalaciones para poder sacarle provecho. Generalmente van a ser con rivales directos de la liga de estación. ¿Y cómo llega Ricardo Baliño a este equipo del Atlético Morelia? ¿Cómo va a ser su contrato? Vamos a escuchar las palabras. No, a ver, generalmente nosotros siempre, yo me ha tocado trabajar siempre en proyectos largos. Mi contrato todavía no lo he definido el plazo de duración, pero puede ser por uno o dos años, según lo que la directiva diga, de mi parte no hay ningún problema. Y finalmente, califica como un desafío grande el poder, además de que el equipo juegue bien, que la afición se contagie de esa buena vibra del nuevo equipo michoacano, además de que los acompañe en todos los partidos que van a disputar, sobre todo en calidad de casa. Así que vamos a escuchar cuál es el objetivo de Ricardo Baliño. Ayer hablábamos con el plantel, previo al Zoom, y decíamos que es un desafío muy grande para todos, porque por el momento que les toca vivir, por la formación de esta nueva franquicia Atlético Morelia, por lo que representa la plaza, por la ilusión que tienen. Yo estuve en Morelia la semana pasada, y realmente uno puede sentir en la calle el deseo, las ganas que tiene el aficionado. Entonces, el tratar de cumplirle con ese objetivo, de llevarlo a donde ellos quieren, que es la Liga MX, ese es el gran desafío de todos, y por lo que trabajamos todos los días, también que ellos puedan sentirse identificados con el juego del equipo, que el que tenga gusto con cómo juega el equipo, que se sientan identificados, eso también es un desafío para mí. Bueno, esas fueron las palabras que, en exclusiva para Cuadratín Deportes, el director técnico Ricardo Baliño, pues reveló, acerca de la llegada del equipo el próximo domingo, y la agenda que tendrán en pretemporada. Vamos a estar pendiente con más información, no duden en visitar las redes sociales, y el portal oficial de Cuadratín Michoacán. Me despido, soy Axel Sierra, no sin antes recordarles las medidas de prevención, uso el cubrebocas, y lávese las manos, constantemente con agua y jabón, además de que si sale a la calle, pues tome la sana distancia. Me despido, muy buenas noches. Gracias Axel, muy buenas noches, también para ti, nos estaremos saludando, en la próxima edición, y con esto nos despedimos, soy Enrique Alcázar, pásenla bien, yo le espero mañana, a las 7 de la mañana, en Noticias UM, de Radio Nicolaita, recuerde, 104.3 de FM, y por internet, a todo el mundo. 7 de la mañana, ahí lo espero, hasta entonces. Enrique Alcázar, en la próxima edición, en la próxima edición,